Tras cinco días de intensa actividad cinematográfica, el Sexto Festival de Cine Mexicano en Durango llegó a su fin. En una deliberación pública, tres críticos especializados otorgaron el premio a la cinta González, dirigida por Cristian Díaz Parro. Felicidades. Durante el debate estaba muy nervioso. Finalmente son críticos, pero también son públicos. El Teatro Victoria fue el escenario donde se realizó la ceremonia de clausura y premiación. Seguir viviendo de Alejandra Sánchez. ¿Qué quiere decir ganar el premio al público joven? Que entablo un diálogo a partir del cine que hago con quienes vienen atrás de mí unos 10 o 20 años. Y eso me llena de felicidad, poderme comunicar a través del cine con ellos. Y que consideren ellos que es la mejor película del festival, bueno, pues me pone muy contenta. La última escena de Vanessa Quintanillo. Creo que el formato del festival, la misma ciudad, te permite relacionarte y comunicarte de una manera como muy relajada. Te lo facilita, te facilita la comunicación, tanto con la gente como con los invitados del festival. Me la pasé feliz. Navajazo de Ricardo Silva. Se siente muy bonito que a pesar de haber estado trabajando solos y sin apoyo por mucho tiempo, están reconociendo su trabajo en lugares tan importantes como los festivales en los que nos han invitado. Todos los días que vamos a un festival o todo el tiempo, estamos aprendiendo cosas de la película. Y esta retroalimentación con el público, yo creí que no era una película para un público general, pero aquí un lugar como Durango, o sea, me sorprende mucho que mucha gente se acercaba a preguntar cosas como... que yo jamás no me había puesto a analizar, ni a pensar, ni a reflexionar, ¿no? Gracias.